No es ninguna novedad que la serie de T-Boys está tomando un camino bastante diferente respecto al cómic, tanto en algunos sectores de su narrativa como en hechos más concretos. Algunas diferencias que podríamos resaltar es la aparición del hijo de Homelander, puesto que este parece que va a ser un personaje central en donde cobrará gran importancia para las próximas temporadas, caso contrario que pasa en el cómic, en donde el mismo sí aparece pero es rápidamente asesinado por Butcher. Para explicar esto diría que Homelander sí viola Becker, o parecido, ya que en realidad fue Black Noir, pero esto será algo que explicaremos después, por lo tanto pasó de una manera similar a la serie podríamos decir. Sin embargo, meses después Becker murió al dar a luz prematuramente a un feto con superpoderes, que aparentemente se arrancó de su matriz. El feto además trató de matar a Butcher con su mirada láser, pero este respondió rápidamente asesinando al super. Ese es otro factor que diferencia la serie con relación al cómic, y es la crudeza de algunas escenas, porque sí es una realidad que la serie de Amazon era bastante fuerte en ocasiones, pero no llega al mismo nivel de impacto que el género del cómic. Aunque en cierta medida es lógico, ya que el asesinar a un feto o el mostrar el evento del girogasmo en su máximo esplendor serían cosas muy fuertes que no se adaptarían a todo tipo de público. Podríamos decir también que personajes vistosos en la serie como translúcido no aparecen en el material del cómic, así como pasa de la forma inversa, con ejemplos como el visto con Jack de Júpiter, un miembro extraterrestre que era parte de los siete y que sirve como parodia del detective marciano y de Shazam. La razón para que no lo incluyeran en la serie dicta de que era muy trabajoso modelar el personaje por CGI, pero creo que esto es falso y la verdadera razón es que los creadores de la serie querían evitar a todos aquellos poderes que no provengan del compuesto B, y es por ese mismo motivo que no hemos visto a otros superhéroes que parodian a dioses como Thor. Otras diferencias se podrían notar en los arcos del personaje, ya que a esta altura del partido figuras como Soldier Boy o incluso el mismo Black Noir ya se aleja mucho de su versión vista en los cómics. Eso en mi opinión es algo bueno, ya que deja abierta la puerta a nuevas sorpresas, y no hace la serie tan predecible, aunque debemos tener en cuenta que es un arma de doble filo, en el sentido de no tener una visión o esquema con el cual basarse, y sabemos que series como Juego de Tronos pecaron al pasar por esa cuerda floja. Si bien lo que digo es cierto, The Voice de momento ha hecho cosas sorprendentemente bien, así que tiene mi auto de confianza momentáneamente, ya que si se toman el tiempo adecuado para desarrollar a los personajes sin forzar nada y encima ofrecer una historia que tenga sentido, las cosas terminarán funcionando y los memes de la comunidad también lo sienten así. Está más que claro que muchos de los super que vemos aquí son una referencia a otros superhéroes vistos en medios de entretenimiento. El más obvio y con el que podemos empezar es Homelander, que vendría representada la versión de Superman si está perdida de los estribos o si no tuviera a nadie que lo pudiera controlar. Sería algo así como su versión vista en Injustice, pero creo que hasta un poco más cruda. Soldier Boy por otro lado podría representar al Capitano América, o inclusive el Soldado del Invierno, portando un escudo como su emblema y siendo un personaje muy patriota, al menos ante las cámaras, en donde para rematar el mismo peleó en una guerra mundial, al igual que el superhéroe Marvel, habiendo desaparecido por muchísimos años para reintegrarse abruptamente a la era actual. Queen May es una de las pocas integrantes femeninas de los siete, referenciando de forma directa a la Mujer Maravilla, en donde la superfuerza y su traje son los dos elementos en común más evidentes. Además de esto, la misma puede darle pelea a Homelander en el último capítulo de la tercera temporada, algo que muchos fanáticos siempre plantean a la hora de enfrentar a Superman, ya que la Mujer Maravilla sería de las pocas heroínas que podría darle batalla si éste se descontrolara. Teniendo algo curioso que tal vez no notaste en su batalla, apuesto a que Maeve intentó repelear el rayo láser de Homelander con su brazaleta en la muñeca, siendo esta otra habilidad muy particular que repite con la Mujer Maravilla. El conjunto de los siete por sí mismos podría representar a la Liga de la Justicia, y el arco narrativo de Homelander oponiéndose a ser controlado por los humanos, podría mostrar las primeras pinceladas de lo que sería un Civil War. También hay pequeños secretos o datos menores en los trajes de los personajes, viendo águilas muy pequeñas en el que porta Homelander, mostrando así su lado más fascista, mientras que con Stormfront podríamos notar cosas que nos daban pista de su pasado racista. Y así podría estar todo el día mostrándole similitudes o referencia, ya que el personaje de Audaz grababa un spot que se uncalcó un infame anuncio de Pepsi del año 2017, en donde se buscaba ganar dinero a costa de los movimientos sociales, pero creo que con todos los datos que aporté en este punto, podría hallarlo como finalizado. Como recordarán, esta bebida tuvo un rol bastante directo en la segunda temporada, apareciendo en reiteradas ocasiones junto a un entorno de bastante misterio, así que ¿qué podría ocultar esta extraña bebida? Debemos decir en primera instancia que la bebida por sí misma de fresca sí existe en la vida real, y según el director de la serie, la misma tomó un rol protagónico que empezó como una broma interna en el set de grabación. Él explicó que desde el principio de la producción se estableció que una bebida no alcohólica sería utilizada como referencia de culto, y una vez que decidieron que refresco se usaría, el reparto y los miembros de la producción empezaron a jugar detrás de cámara, ofreciéndose mutuamente una fresca varias veces, lo que llevó a que la broma se hiciera y se repetiera también en las escenas de la segunda temporada. Así que es por eso que no vimos nada relevante de la misma la tercera temporada, ya que no tiene ningún trasfondo mayor en la serie, y fue simplemente una broma interna. Muchas personas han mostrado su disconformidad en cuanto al doblaje de la serie, no tanto por el tema de las voces en sí cuando se dobla el español, la cual no está del todo mal, aunque personalmente me sigo quedando con el idioma original. El problema real viene con la traducción en los subtítulos de algunos personajes, ya que por ejemplo el nombre de Honlander termina siendo traducido como Vengador, el de Stormfront como torrencial, y el más polémico sin dudas el de Soldier Boy como caporal. Ahora una traducción más correcta para Honlander sería la de Patriota, ya que reflejaría mejor su lado narcisista y el amor que tiene hacia los Estados Unidos, puesto que la palabra Vengador no tiene el mismo significado. Por otro lado, torrencial significa una torrente que se produce de forma repentina, intensa o incluso violenta, pero no se adapta de todo bien con el nombre Stormfront, puesto que este era otra pista de su pasado racista, ya que la misma palabra Stormfront deriva de un foro de internet neonazi considerado como el estilo de odio racial más importante del internet. Y por último tenemos a Soldier Boy, que su significado más correcto sería el de soldado, con algún adjetivo como chico o hombre, pero que terminó siendo el de caporal, que simboliza el ser un hombre que encabeza un grupo de gente y lo comanda. En donde si bien podríamos decir que es la traducción más acertada de las tres anteriormente mencionadas, la palabra de caporal por sí sola no es muy reconocida en Latinoamérica, limitándose únicamente a ciertos sectores. Ahora la razón de todo esto se ve a que la traducción se realizó en el país de El Salvador, presumiblemente porque ahí es más barato hacer este tipo de trabajo, pero este es un dato del que no estoy de todo seguro, así que hay que tomarlo con ciertas pinzas. Lo que sí digo reiterar es que muchos fanáticos no quedaron del todo conforme con este tipo de cambios, así que quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Recuerdan que en la época cercana al estreno de Avengers Endgame, la gente teorizaba de que el hombre hormiga podría derrotar a Thanos si se encogía y se metía por ya saben dónde, para luego agrandarse y explotarlo desde dentro? Pues aquí en The Voice el meme se hizo real en cierta manera, ya que un personaje con la habilidad de encogerse decide entrar en el cuerpo de otra persona, pero accidentalmente vuelve a su estado natural de golpe y termina asesinándolo. De hecho el mismo personaje intenta matar a Frenchie repitiendo esta táctica una vez más, pero es atrapado antes de lograrlo. Ahora esto deja abierta la puerta al ser una posibilidad para acabar con el mismísimo Homelander, pero creo que no funcionaría en cuestión, ya que al tener este último una piel tan pero tan resistente, el que terminaría muriendo aplastado sería el hombre pequeño. Es difícil analizar una teoría que es un tanto loca, pero inclusive el propio actor que interpreta al hombre hormiga dijo que era técnicamente imposible hacer eso en un evento de Disney, aunque antes de poder explayarse para explicarlo fue interrumpido por su compañera la avispa, así que creo que nunca tendremos la respuesta oficial después de todo. A lo mejor no muchos recuerdan a este personaje, siendo el llamado Teddy Stilwell, quien era el hijo de Madeline Stilwell y que vimos por última vez cuando Butcher decidió explotar la casa en donde se encontraba él junto a su difunta madre y a Homelander. Pese a la explosión él mismo logró salir con vida y muchos piensan que esto fue un acto de Homelander, pero tal vez no es tan así, ya que en la tercera temporada Huey conoce a un niño que puede teletransportarse, y un maestro se refiere a este niño nervioso como Teddy Stilwell. Esto además de ser una gran revelación explica que los poderes de teletransportación le permitieron a Teddy sobrevivir a dicha explosión causada por Butcher, demostrando a su vez que Homelander no rescató al niño. La siguiente pregunta obvia que genera esto es cómo Teddy desarrolló superpoderes en primer lugar, pues dada la posición de su madre en Vogue, la explicación más probable es que Madeline simplemente ofreció a su propio hijo para el programa del compuesto B. ¿Pero quién es su padre entonces? Pues es probable que ella haya utilizado un donante de esperma proporcionado por algún supervisor de Vogue, ya que nunca vimos a ningún padre cerca, y Madeline trabajaba para la empresa de forma constante, así que no debería tener grandes amoríos por ahí. Pese a eso, más interesante aún sería abarcar la posibilidad de que Homelander sea el padre biológico de Teddy, ya que sabemos cómo Stilwell y Homelander estaban enredados sexualmente, y este último ya había engendrado un hijo antes, siendo Ryan. Igualmente algo que podría descartar esta teoría es el hecho de que él mismo no tiene una gama de poderes similares a los de su padre, pero nada afirma que los niños nacidos naturalmente heredan exactamente los mismos poderes que sus padres, por lo que la teletransportación no significa necesariamente que Teddy no sea el hijo de Homelander. Esto además sería un factor muy interesante de abordar, pero viendo que no se volvía a mencionar en la tercera temporada, seguramente pase desapercibido como un simple easter egg. The Boys al ser una serie que gira en velar por los intereses personales de cada grupo, hace difícil de ver de quién es el verdadero villano en este conflicto. Podríamos pensar que la respuesta más fácil tras ver las tres primeras temporadas de The Boys es decir que los siete son los verdaderos villanos, o mejor dicho los super que caminan por encima de la ley y el mundo, ya que nadie puede negar que el personaje de Homelander es una persona malvada que ha causado la muerte de cientos de personas inocentes de forma directa o también indirectamente. Mientras que por otro lado, personajes como Profundo tuvieron un comienzo muy difícil y problemático, siendo partícipe de un acto de violación y aprovechándose de su posesión social. ¿Pero son acaso estos los verdaderos enemigos de la humanidad? Pues podríamos decir que todo está encaminado para convertir a Billy Butcher en el verdadero villano de The Boys, ya que en las historietas este tiene un plan muy claro, siendo el de destruir a todos los que posean el compuesto B, y no se detendrá por nada en el mundo para realizarlo, ni aunque sus amigos se interpongan por delante. También es verdad que la serie adapta a estos sucesos con ciertas libertades, así que no necesariamente Butcher debería tener un final similar a los vistos en los cómics, pero también es verdad que ya se han dejado ver pinceladas de su lado más egoísta en esta última temporada, y en caso de continuar por el mismo camino, podríamos estar ante una criatura aún peor que el mismo Homelander. Por último me gustaría mencionar que la empresa Vogue International es una factoría que debe desaparecer de la faz de la Tierra, ya que no solo manipula a los siete para ganar el máximo dinero posible, sino que también a la sociedad ofreciendo una imagen de seguridad que no existe como tal, en donde tampoco tiene ética a la hora de trabajar con la tecnología, y el compuesto B es un buen ejemplo de esto, por lo que podrían ser considerados como el verdadero villano de la serie. Obviamente hay personajes como Victoria Newman que podrían ser considerados como el villano de esta obra, ya que su escala en el poder ha sido muy abrupta, y todo el tema de su hija con el compuesto B es aún un misterio, pero considero que de momento solo ocupará el rol de antagonista por el siguiente arco, y el verdadero enemigo vencedor en esta obra será visto entre alguno de los tres puntos que mencionamos anteriormente. Vi que mucha gente se molestó y en gran medida por el cambio repentino de Bacha respecto a asesinar a Homelander, ya que cuando tuvo su mejor oportunidad junto a Soldier Boy, éste la desaprovechó en absoluto. Déjenme decirles que para nada creo que fuera así, puesta que nunca se opuso a su objetivo real, pero la prioridad en ese momento era la de salvar a Raya, ya que esa era la promesa que le hizo a Becca y en caso de romperla, estaría traicionando su memoria. Ya vimos también que pese a ser una persona bastante corrompida, Butcher tiene ciertos sentimientos de amor muy en el fondo de su corazón, tanto con su hermano fallecido, con Huey y por supuesto también con Becca. Además esto se vio notablemente en el final de la temporada 2, donde decidió traicionar a Edgar priorizando la felicidad de Becca y el ver esto nuevamente, sólo refleja el lado más humano del personaje. Es un hombre de código, si por nada en el mundo podría fallarle a su esposa, ya que si hay un más allá o algo por el estilo, él mismo nunca podría darle a los ojos nuevamente sabiendo que la ha fallado, así que en mi opinión su cambio de comportamiento entre comillas está bastante bien justificado. Alguien a quien no consideré en un punto anterior y que podría tomar perfectamente el rol antagónico para un futuro, es el personaje de Black Noir, ya que ustedes pensarán que está muerto, pero puede que no sea tan así. Para afirmar esto me hace en que su arco de personaje aún no terminó, en donde el mismo aún debe vengarse de Soldier Boy, puesto que si dejaron vivo a este último por algo será. Es cierto que John Lander presumiblemente lo asesinó al arrancar de sus tripas, pero este literalmente perdió medio cerebro contra Soldier Boy en el pasado, y si logró resistir a eso, lo cual es técnicamente imposible, ¿por qué no podría resistir al daño que recibió ahora? Mi teoría es que él mismo tiene algún tipo de poder en base a la regeneración, ya que en el pasado un supervillano explotó en contra de él a quemarropas, y este también logró resistir como si nada. Es en conclusión un personaje que ha logrado recibir impactos demasiado poderosos, pero siempre saliendo con vida de la situación, así que a través de estos hechos me hacen creer que él mismo volverá en un futuro. Puede incluso que la misma empresa Vought interfiera para salvarlo, ya que jamás explicó cómo salió con vida luego de la pelea en contra de Soldier Boy, en donde estaba prácticamente a un paso de la muerte, así que tal vez el compuesto B o alguna otra herramienta similar que esté en manos de Edgar, hagan el milagro para que Black Noir vuelva en esta cuarta temporada. Otro dato que utilizo para basarme en esta teoría es que el grupo de los muchachos está sumamente vil ante las futuras amenazas que deben enfrentar, puesto que ahora deberán lidiar con lo que probablemente serán las fuerzas de Dohom Lander, siendo tanto el padre como el hijo, sin contar a Victoria Newman, que prácticamente puede hacer insta-kill con solo mirar al oponente, y sin las fuerzas de Soldier Boy o de Queen Maid en su equipo, así como la no utilización del compuesto B temporal, la verdad que la ayuda de Black Noir no vendría para nada mal. Como dije anteriormente, Stan Edgar podría ser una pieza clave en esto también, ya que se querría vengar tanto de Dohom Lander como también de Victoria Newman por su traición, así que una alianza momentánea con los muchachos sería un buen punto de partida para la cuarta temporada. No quería abarcar este punto, pero viendo que tanta gente cree en esta teoría como posible, no me quedaba de otra que dar mi opinión. Como sabemos cerca del final de The Voice se revela que Black Noir es en realidad un clon de Hoon Lander, quien además es el encargado de acabar con este último y también es el verdadero vilador de Becca, la esposa de Butcher. Con este arco siendo uno de los últimos vistos en The Voice, mucha gente especula que parte del regreso de Black Noir se deberá que se debe abarcar esta historia, pero en mi opinión eso no pasará. Básicamente la serie ha tomado muchas diferencias respecto al cómic y el origen de Black Noir ya ha sido explicado en detalle, mostrándonos una rivalidad con Soldier Boy que aún debe ser saldada. Además la cara de este personaje también ya ha sido revelada, teniendo una ascendencia que para nada se asocia con Hoon Lander. Es verdad que podría estar la posibilidad de traer al personaje nuevamente como otra persona, siendo esta vez sí un clon de Hoon Lander, pero me parecería innecesario y desaprovecharía una trama futuro con el personaje de Soldier Boy, que ha sentado muy bien entre el público además. Pero lo más importante que diría que descarta esta teoría al 100% apunta al personaje de Ryan, el hijo de Hoon Lander, ya que como sabemos este no tenía un papel tan largo en el cómic, y aquí parece que parte de su trama será el eje central de la historia en un futuro. O sea, en caso de que alguien deba acabar con Hoon Lander, es muy probable que su hijo Ryan tome uno de esos boletos, aunque tampoco lo podemos asegurar. A lo que quiero llegar con todo esto es a que básicamente la inclusión de un clon de Hoon Lander es innecesaria a este punto de la trama, en donde la serie se abrió tanto del material original, y creo que el final de la misma tendrá modificaciones bastante notables en relación al cómic. Probablemente en esta tercera temporada perdieron la mejor oportunidad para derrotar a Hoon Lander, puesto que sin la ayuda de Soldier Boy o de Queen May para los siguientes enfrentamientos, y también sin la utilización del compuesto B temporal, el grupo de los muchachos está completamente jodido. Pese a esto, las esperanzas no están del todo perdidas, y tengo varias hipótesis de cómo podrían hacerle frente a este ser todopoderoso. En primer lugar podemos manejar la opción de que Soldier Boy regrese de alguna manera para ayudar a los muchachos, algo que veo posible pero difícil, ya que en caso de aparecer, creo que será más para cerrar el arco narrativo de Black Noir como dije. Otra posibilidad está en que Queen May recupere sus poderes inyectándose nuevamente de compuesto B, al igual que lo hizo Kimiko, pero viendo que le dieron un cierre feliz por así decirlo, no sé si la volverán a traer en un futuro. La cosa como verán se complica, pero aún hay más, pues tenemos la posibilidad de que Ryan cambie de bando, lo cual ayudaría bastante, puesto que tiene un potencial de crecimiento similar al de su padre, así que una pelea de padre a hijo, similar a lo que vimos en toda la saga de God of War, sería una idea increíble para finalizar con esta trama. Pese a que es algo probable no me quiero quedar únicamente con esta idea, ya que tanto Butcher como Hughie podrían forzar su vida al límite, consumiendo nuevamente el compuesto B temporal y teniendo una batalla a muerte en contra de Homelander, en donde incluso Ryan podría ser también partícipe de esta. Otra idea que se me ocurrió es que haya alguna forma de extraer la habilidad que tenía Solidar Boy para eliminar los poderes de los demás super, creando una especie de balas antimeta humanos similares a las vistas en My Hero Academia, que permitirían quitarle toda la invulnerabilidad de Dios que posee Homelander. Esto es factiblemente posible ya que los rusos experimentaron por años con el personaje de Solidar Boy, y se me hace difícil de creer que no hayan inventado algo que pudiera hacerle daño real, aunque si ese no fuera el caso no debemos olvidar que la posibilidad aún está abierta, puesto que esta está ahora en manos de Grace, así que tal vez descubran alguna debilidad que también serviría en contra de Homelander. Otro camino que se me ocurre para acabar con este super es el de atacarlo psicológicamente, ya que el mismo se ha mostrado muy débil en distintas facetas emocionales de la serie. El tiene un lado humano debajo de toda esa capa de super, y atacar a ese punto débil podía penetrar esa faceta indestructible. Puesto que un guerrero sin su espíritu de lucha es solo una armadura vacía y tal vez así, el mismo podría ser derrotado. Por último creo que muchos estamos olvidando de un personaje importante, siendo el de Cindy que apareció en la segunda temporada, escapando del lugar en donde la tenían recluida y no sabiéndose nada más de ella. La misma tiene una serie de poderes en base a la telequinesis, que recuerda mucho a los de Victoria y Anyuma, pero siendo en el caso de Cindy, hasta más poderosos. El encontrar esta super y ponerla del lado de los muchachos daría como resultado una incorporación de clase mundial, que sin duda, daría grandes posibilidades al equipo de consagrarse con la victoria. Como vimos al final de esta última temporada, el personaje de Ryan fue presentado al mundo entero como el hijo de Honlander, así que es casi un hecho que este personaje empezará a tomar un rol protagónico de aquí en más. Lo más seguro es que el mismo pasa a tener un camino oscuro en el que se desvíe de los deseos de su madre, ya que Honlander asesinó la sangre fría a un civil que estaba en su contra, y lejos de enojarse el público ante este hecho, los mismos lo terminaron alabando. Con esto en mente podemos pensar que las acciones malas de Honlander van a aumentar a gran escala de aquí en más, y viendo que esto no tiene consecuencias, le inculcará indirectamente a Ryan que la sed de estas cosas son el camino correcto. En ese caso podríamos ver el surgimiento de un Honlander 2.0, en donde podría llegar a ser una bestia mucho peor que su padre, y aquí la teoría se divide en dos posibles caminos. El primero es que el mismo termine perdiéndose en la oscuridad al punto de que deba ser asesinado por el mismo Butcher, rompiéndose la promesa que le hizo a Becca. Aunque tal vez, este puede que recupere el camino correcto, dándose cuenta que su padre es una persona mala, y recordando el amor de su madre, haciendo que el mismo terminara rebelándose en contra de su progenitor. En este caso se daría una batalla entre ambos como planteé en el punto anterior, y desencadenaría el evento final de la serie, pero déjenme saber qué opinan ustedes nuevamente en los comentarios. El saber que Soldier Boy es el padre de Honlander abre dos posibilidades, siendo la primera que tal vez nació por parto natural y lo convertiría en el primer super con esta cualidad a diferencia de su hijo Ryan, como se crea ahora, ya que no tendría sentido utilizar el esperma de Soldier Boy en una madre sin poderes previamente, porque de caso contrario solo le inyectaría en el compuesto B como a cualquier otro niño, pero aquí es distinto, ya que parece que todo el nacimiento de Honlander fue planeado para que se convirtiera en el super más poderoso de todos. Esto a su vez es interesante, pero para nada es lo mejor de este punto, ya que la madre de este podría no ser otra que Stormfront, en donde como sabemos, la misma llevaba viviendo desde hace muchísimos años y era realmente fuerte, siendo la primera super que tenía un nivel de poder bastante equiparable al de Honlander. De ser esto así nos dejaría con una gran revelación, ya que tanto madre e hijo habrían cometido incesto, y este es un punto genial para teorizar, en donde sería la pieza clave para derrotar a Honlander de forma psicológica como planteé anteriormente. Sería el punto en donde el mismo se quebraría, ya que se habría dado cuenta que su vida está llena de errores, sabiendo uno tras otro. Además daría sentido al suicidio de Stormfront, ya que en propias palabras de Honlander, esta jamás se quitaría la vida por su cuenta. Era demasiado fuerte para eso, pero en caso de haberse enterado de que estaba acostándose con su propio hijo, la cosa cambiaría bastante. Me parecía además un giro de trama excepcional que espero que se cumpla, ya que sería por así decirlo, el talón de Aquiles para vencer al antagonista final. Esta es una de esas teorías fumadas que probablemente no pasen, pero de pasar, daría un giro a la trama de forma increíble. ¿Qué pasaría si te dijera que Queen May está en embarazada? Y mejor aún, que el padre de este niño sería no otro que Butcher. Pues no creen que la escena de estos dos teniendo sexo fue un tanto sin propósito, es como si no hubiera sumado o restado nada a la trama, ya que no se vuelve a mencionar en el futuro y ambos personajes siguen como si nada hubiera pasado. Es verdad que esto último se puede deber a sus personalidades frías y solitarias, pero creo que la escena fue introducida por una razón, y es para presentar a un nuevo niño super en el futuro, nacido por parto natural también. Esto además cobraría sentido al plotarmo que recibió este personaje en su batalla final, ya que Soldier Boy debía haberla matado, pero el que la misma siguiera con vida fue toda una sorpresa. Si la misma tuviera un hijo super y Butcher se enterara de esto, daría un giro radical en el personaje, sintiéndose hasta culpable, ya que no lo podría crear con los pocos años de vida que le quedan. Además que su odio a ser los super sería abordado de otra forma. Tal vez el mismo sentiría un motivo más por el cual luchara ahora en contra de Honlander, en caso de que Ryan se pasa al lobo oscuro completamente, ya que si no puede salvar al hijo de Becca, al menos salvará el futuro de su hijo biológico. Es verdad que May perdió sus poderes, pero en el momento que se acostó con Butcher aún los tenía, y sería una justificación simple para hacer que su hijo naciera como un super. Como dije es una teoría loca, pero es lo que me gusta de estos vídeos, ya que por teorías, que no nos quedemos cortos. Un punto que se plantea en la película de El Escuadrón Suicida por el personaje de Amanda Waller, refiere a qué pasaría si Superman vuela hasta la Casa Blanca y decide raptar al presidente. ¿Qué pasaría si un personaje con tanto poder al punto de ser casi invencible, decide perder los estrigos y tomar la justicia por su propia mano? ¿Acaso alguien podría detenerlo? Como bien sabemos la respuesta es no, y eso Amanda Waller lo sabía, así que diseñó una especie de plan de contingencia por si eso pasaba. Es interesante analizar esto, puesto que en The Voice está pasando lo mismo con el personaje de Honlander, y parece que nadie tiene un plan B o una idea para detener su locura. El tener a alguien tan poderoso que cuide nuestras espaldas suena increíble y fantástico, hasta el punto de que por fin nos sentiríamos seguros al caminar por las calles, pero eso es solo una utopía, ya que como humanos tendemos a pensar en nuestro bienestar personal, y cuando personas como Honlander lo empiezan a perder todo, cuando se empiezan a ver realmente contra las cuerdas, es ahí cuando muestran su verdadera cara. Esto el creador del cómic lo sabía perfectamente y estaba cansado de que el mundo representara a los superhéroes como figuras omnipotentes que siempre velarían por las demás personas. Es hasta irreal pensar que si las personas tuvieran tanto poder, todas y absolutamente todas brindarían por la seguridad de las personas sin defensas. Es la misma ley que se aplica en la vida cotidiana, el que tiene más, siempre busca obtener aún más, aprovechándose de los que tienen menos. Además de darse un mundo donde los superhéroes existan, no solo viviríamos con personas que podrían asesinarnos en cuestión de segundos por un simple ataque de ira o por un ataque de locura, sino que por el contrario, los accidentes involuntarios abundarían a montón. Pues qué creen que pasa cuando los supervuelan a toda velocidad y destruyen edificios a su paso? Mucha gente fuera de cámara muere, siendo los considerados daños colaterales, así que sin importar qué, jamás viviríamos seguros en un mundo así. Sería un completo infierno. Es básicamente la misma idea que quise plantear en Mías Verde y The Walking Dead, ya que de darse un apocalipsis zombie no estaríamos viviendo una aventura épica de supervivencia, sino que todo lo contrario. Viviríamos en un mundo crudo, donde la verdadera cara de las personas psicópatas saldría a la luz y tanto asesinos como violadores predominarían en las calles. Es por eso que considero que el personaje de Amanda Waller tenía la completa razón con este tema, ya que siempre deberíamos tener un plan de contingencia en caso de presentarse una situación similar, ya que nunca podemos saber cuando nuestros héroes nos van a decepcionar.